Estamos ahorita en la Facultad de Artes de la UMSA, estamos pintando nuestros cuerpos en medida de una protesta que llevamos ya más o menos hace tres semanas por la renuncia del Ejecutivo del Centro de Estudiantes que lamentablemente hasta la fecha no ha cumplido con las carreras que son Artes, Diseño Gráfico y el Programa de Música. Creo que los chicos ya han empezado a tomar esta parte de la iniciativa, del bloqueo, tanto de su parte de expresión manifestando para que el representante del Centro de Estudiantes renuncie. Su deber es velar por nosotros y transmitir lo que nosotros decimos, entonces al no haber cumplido de esa forma sentimos que lo único que pueden hacer es renunciar. Lo más importante en sí es ver desde los docentes, tener buenos docentes que apoyen, que vean, que velen por los estudiantes y que los estudiantes a la vez no seamos dejados, no simplemente vengamos a aprender y estudiar y seguir reglas y ya digamos, es más agarrar y proponer, insistir y hacer así por medio de esto. ¡Fue la realidad y sí! ¡Fue la realidad y sí! ¡Fue la realidad y sí! Hemos decidido que en este movimiento hay cero consumo de bebidas alcohólicas, hemos asumido una manifestación pacífica, cero agresión, cero violencia. Estamos ahorita más unidos que nunca. Uno no puede ir a clases y ver que no pasa nada o que no aprende nada o que no hay docente y quedarse viendo tele en casa. Estudiamos en una universidad pública, es gratuita para nosotros, toda la población, cada persona que transita aporta para que nosotros podamos estudiar. Entonces tenemos un deber con la universidad, tenemos un deber con la gente, con el país. Que amen esta carrera, si no amas esto, no entres. Yo digo que acá tienes que animarte a hacer todo, en el momento que sea, cuando sea y luchar por esto, si puedes morir por esto, porque el arte, para mí, para todos los que estamos acá es lo mejor que nos ha pasado en la vida. La misma historia de la humanidad, sin arte, no hubiese sido nada. Invito a toda la población de La Paz que se enteren. Tienen una carrera de artes en la UNSA. Salimos con un título de licenciatura y estamos aquí peleando por nuestros derechos y los derechos de la gente joven.